¿Qué es? Pues tenemos, por supuesto, entre las condiciones de urgencia e importancia, la convocatoria del Sistema Nacional de Competencia y también el seguimiento y respaldo a nuestros atletas de alto rendimiento que probablemente estarán representándonos dignamente con el orgullo que siempre nos ha caracterizado en las Olimpiadas. Nosotros esperamos, ahorita estamos en seguimiento y observación de 18 prospectos, de los cuales tenemos esperanza en que la mayoría de ellos logren estar allá y nosotros seremos garantes de que ellos tengan y gocen de un respaldo institucional.